Estamos lanzando o relanzando nuestro Centro de Experiencia en Artes Gráficas dentro de HP, HP Inc. en México. Somos muy afortunados porque en México tenemos un montón de cosas de HP que en muchos otros países no hay. Y una de ellas es este centro. En pocos países del mundo tenemos la posibilidad, nosotros que trabajamos en HP, pero sobre todo nuestros canales de distribución y más importante todos nuestros clientes, el tener la posibilidad de un centro de experiencias como el que ustedes van a conocer en unos pocos minutos. Y es verdaderamente único porque independientemente del espacio físico, del tamaño del lugar, es una representación muy clara de lo que HP tiene como ancla en el mercado y en la industria gráfica. Esa es la razón principal y ese es el principal motivo de por qué ustedes están aquí con nosotros compartiendo. Y estamos muy contentos. Pero no solo estamos lanzando, dado que nos cambiamos de edificio, nuestro nuevo Centro de Experiencias en Artes Gráficas, sino que este centro está cumpliendo en realidad dentro de México 10 años. Está cumpliendo 10 años. Pero ¿cómo, Toño? Si se acaban de cambiar, ¿no? Nos acabamos de cambiar que en el otro edificio teníamos un Centro de Experiencia en Artes Gráficas también. Y esta idea o este concepto inició en el 2006. Claro, ¿no? Cumplió 10 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos eran las cuentas, ¿no? Y si no, no se preocupen, pueden investigar y a ver. Y este centro, esta idea, surgió inclusive antes que en muchos de los lugares de HP que hoy hay un centro como este. Algunos de ustedes nos han acompañado en la ciudad de Alfareta, en el norte de Atlanta, tenemos nuestro Centro de Experiencias de Artes Gráficas para todo el continente americano, Estados Unidos, desde Alaska hasta la Patagonia. Es un lugar impresionante, 6.000 metros cuadrados, maquinaria industrial, tal. Bueno, ese centro se les ocurrió después. Y tenemos la gran ventaja de que nuestro muy digno Centro de Experiencias en Artes Gráficas fue antes que estos centros, inclusive. Y que gracias a que hubo ese tipo de lugares y se vio la necesidad de tener muestras de impresión, de tener máquinas funcionando, hizo que la compañía decidiera invertir después en lugares mucho más grandes, con mucha mayor maquinaria. Gracias. Y pues hemos visto que hay cambios espectaculares y realmente lo bonito de todo este asunto en relación a los cambios y este mundo que estamos viviendo, pues es la forma en la cual nos reta el mundo y nos hace verlo, pues, de distintas formas, ¿no? Primero es un mundo hiperconectado, hiperconectado es algo impresionante. Por otro lado también, si nosotros vemos, por ejemplo, los famosos milenians, uno de mis socios es un milenio, ¿no? Entonces he tenido que aprender, a veces también mis niñas son este... Ah, sí. Mis niñas también son milenians, hay muchísimos milenians por ahí, pero uno como que es diferente cuando trabaja, cuando está platicando con la familia, cuando ya está platicando con un socio, ¿no? Y la verdad, les voy a ser francos, he tenido que cambiar el chip de mi mente, porque piensan de una manera bien, bien diferente. Entonces, vemos todos esos cambios en el mundo y nos queda también pensar cómo tenemos que reaccionar ante ellos, qué tenemos que hacer ante ellos. Y hay muchas maneras de vivirlo, ¿no? Uno puede ser, pues, dejarse llevar por una corriente, la otra, puede ser uno crear también esos nuevos ámbitos, obviamente, bajo los nuevos contextos y bajo, de alguna manera, la nueva forma como es el mundo, ¿no? De hecho, yo les preguntaría ahorita, ¿cuáles serían, cuáles creen que sean para ustedes las prioridades de los milenians? Fíjense, si uno ve esta gráfica de otras generaciones, lo que ve es bien diferente. Fíjense en dónde está, por ejemplo, la parte del salario. Están seis lugares abajo, o siete lugares abajo, de lo que buscan. Y vean arriba lo que dicen. Ser un buen papá. Interesante, ¿no? La segunda, tener un matrimonio exitoso. Interesante también, ¿no? Ayudar a otros en la necesidad. Tercer lugar, ¿sí? Pregúntenle a, bueno, a lo mejor, si me hubieran preguntado esto a mí hace un montón de años, no sé qué hubiera respondido, pero una de las cosas que sí tenía, era que de alguna manera tenía una carrera profesional exitosa, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Claro, hay que profundizar también los valores de la gente, etcétera. Pero vean lo interesante de esto. Entonces, esto nos habla también de los cambios y de la gente. Está pensando en otras cosas ahorita, ¿no? Vean lo que dice aquí. Y ser famoso, aquí abajo, o sea, menos del 1% está contestando esta opción, ¿no? En fin. Ahora, esto es en relación a lo que es la fuerza laboral más importante que está tomando relevancia a nivel mundial. Y que esta fuerza laboral está, como habíamos platicado hace un poquito, entre lo que es todo este ambiente de polarización, de soledad, de cercanía, de conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. También otra cosa importante. Esta gente es gente muy educada. Es una gente que ha tenido, por lo menos en términos generales, educación arriba de lo que es educación primaria, secundaria, etcétera. Muchísimos tienen carreras universitarias. Bueno. Ahora, si nosotros vamos a pasar un poquito a lo macro, cómo se ve a nivel mundial las prioridades para lo que es la parte de las fuentes de competitividad. ¿Esto por qué nos interesa? Porque tenemos una fuerza laboral, por un lado, y tenemos, por otro lado, en el caso de México, pues una urgente y absoluta necesidad de cambiar las situaciones que tenemos en nuestro país. Esto es, según el Foro Económico Mundial, cuáles son los pilares de la competitividad. Muchos de estos pilares, si ustedes los ven, por ejemplo, instituciones fuertes, infraestructura, estabilidad macroeconómica, en fin, salud, no dependen directamente, bueno, dependen de las empresas y dependen del sector privado, pero generalmente es el gobierno el que de alguna manera facilita el que esto se dé en un ambiente de libertad, de competitividad, de seguridad, de fútbol. Pero hay una parte en particular, y sobre la cual quiero enfocarme, por el hecho del Centro de Experiencia y Artes Gráficas, que tiene que ver con la innovación. De alguna manera, un centro como el Centro de Experiencias y Artes Gráficas, es un lugar, es una zona en la cual se puede generar y se genera la innovación, la creatividad, porque tienes esa infraestructura a la mano de tus clientes, de tus canales de distribución, en fin. Entonces, muy, muy importante. Este tipo de centros deberíamos tener en... Bueno, HP tiene, tenemos no solamente aquí, sino también replicados inclusive en las academias, esto es importante en lo que es el sector educativo, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es cómo hacemos nosotros para crear esa cultura de innovación y cómo hacemos que seamos un país que de alguna manera pinten más en la parte de estos pilares. Ahora, fíjense, esta frase me gusta mucho, es de John Leicester, que es uno de los fundadores de Pixar y ahorita es de los fundadores ejecutivos de Disney, junto con Ed Catmull y toda esta gente que hicieron Pixar en su momento, ¿no? Me gusta mucho porque dice así, el arte reta a la tecnología. Ya no había visto usted esta frase. Y esto dice, y la tecnología inspira al arte. Es una frase maravillosa. Y esto tiene que ver muchísimo, muchísimo, con nuestro Centro de Experiencias de Artes Gráficas. Comentaron que fue maravilloso esto. Entonces, los ingenieros de DreamWorks y los artistas de DreamWorks, los animadores, crearon software, van con Hewlett Packard y le dicen, HP, este es el software que yo necesito utilizar para poder hacer mejor rendering, mejores películas, mejor iluminación en las películas, hacerlo más rápido, etcétera, ¿no? Y Hewlett Packard se pone a trabajar desarrollando las workstations con las cuales esos artistas van a trabajar. Lo que nos dijo este animador, uno de los animadores senior, este Hewlett Packard, dentro de tres años, ¿eh? Nos va a traer unas nuevas workstations para poder utilizar este software a la velocidad y para todos los animadores que nosotros tenemos. Vean este círculo. El arte retando a la tecnología y la tecnología inspirando al arte. Y a empresas como Hewlett Packard haciendo este tipo de trabajos para hacer que este mundo siga creciendo, innovando y hacer cosas cada vez más maravillosas. Pero a la vez, tenemos que estar dando resultados. Y resulta que esta parte del desempeño está acotando el tiempo. Tienes que llegar a los objetivos en el trimestre. Y es el trimestre. Es el mes. Inclusive es la semana, ¿no? Ahora, otra de las paradojas, ¿sí? La gente creativa, ¡ah, esto improvisa y tal! ¿Sí? Hay gente que es muy hábil haciendo esto. Pero también es importante la estructura. Si no existe, o tiene que existir improvisación, es importante liberar la improvisación de la gente. Le das la chispa. Le das la oportunidad de que su cerebro y su yo interior se manifieste de una manera libre. Pero, si no tienes una estructura, muchas de esta parte que está improvisada o de esta parte creativa, puede ser que se pierda, ¿sí? Entonces, puedes hacer una inversión en una persona que sea súper creativa, que esté haciendo muchas cosas. Y si no tengo una estructura para aprovechar todo ese potencial, ¿qué crees que va a pasar con esa persona? Se va a ir. Va a decir, no, no, no aprovecha nada de lo que estoy haciendo acá. Otro de los temas también, la paciencia y la urgencia. Todas las cosas de verdad. Por ejemplo, el centro de artes gráficas, de experiencia de artes gráficas. Cuando nosotros lo amamos, pues obviamente nuestros jefes decían, oye, pues qué buena onda, ¿no? Ya tienes los equipos, ya tienes esto, etcétera, etcétera. La paciencia, ¿no? Y después viene la urgencia. Oye, ¿cuántos clientes están visitando el centro? ¿Cuántos clientes están aprovechando el centro? ¿Cuántos clientes, este, este, ¿cuántos metros has impreso de, este, de, 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 de sustratos que se han convertido en ventas? ¿Sí me explicó? Entonces, esto es importante. La paciencia y la urgencia. Otra de las paradojas de la innovación. Y por último, está, aquí le puse las bases, ¿no? Nosotros somos las bases. Y la jerarquía, ¿no? Muchas de las ideas surgen de, 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 de lugares en donde yo me decía, olo, pues, este equipo a lo mejor no debería haber venido una idea, ¿no? Pensamos que los grandes líderes son los que tienen las ideas. Déjenme decirles que esto es un camino en dos sentidos, ¿sí? Hay muchísima gente que puede tener ideas innovadoras y a lo mejor es una persona que a lo mejor jerárquicamente, pues, no está, este, lidereando las grandes unidades de negocio, ¿sí? Pero puede tener muy buenas ideas. Lo importante aquí es ese ambiente en el cual van circulando y van en los dos sentidos, ¿sí? Bueno, estas son las paradojas de la innovación. Ahora, el, 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 esto, lo hizo esta querida Gil, pero nosotros tenemos un paso un poquito más adelante, que es, ¿cómo le haces como director, como, eh, gerente, como participante de un, de un equipo de este tipo para lograr la innovación? Bueno, esto es crear una cultura innovadora. Aquí es donde yo quería desembocar un poquito lo que es la, la experiencia que yo viví durante 30 años en HP y todo empieza con la persona, un enfoque en la persona. Ahora, mucha gente dice, no, es que el enfoque a la persona, etcétera, pero eso tiene una característica muy particular, el enfoque a las personas, voy a decir, ¿por qué? Por estas actitudes que tiene que tener el líder que facilita a las personas. Vamos a empezar con la primera. el líder tiene que tener una aceptación incondicional a la persona y debe valorar a la persona porque es una persona, punto. No toda la gente tiene esa facilidad de aceptación incondicional a la persona, pero es una, es una condición necesarísima para ir creando una cultura de innovación. El siguiente es congruencia y autenticidad. una persona, tú le puedes decir, oye, eres lo máximo y tal como líder. Si no se lo estás diciendo auténticamente, la persona, la persona, si no se lo dices auténticamente, la persona se da cuenta, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes no se dan cuenta cuando alguien le dice a alguien, oye, qué bien, dices, oye, este cuate me lo está diciendo de buena onda y de verdad, o quién sabe por qué me lo está diciendo. Esto es bien importante, la congruencia y la autenticidad. Estas son actitudes del líder, ¿eh? Que está ayudando o facilitando a esta persona. La otra es esa conexión empática. Aquí, cuando uno habla de empatía, es ponerte los zapatos de la otra persona. Déjenme decirles algo de mi experiencia. Es bien difícil ponerse los zapatos de la otra persona así, totalmente, porque no has tenido la misma experiencia que ella. Pero sí puedes tener una intención auténtica, genuina, de ponerte en los zapatos de la otra persona y los dos juntos ver o tratar de interpretar qué es lo que está viviendo la otra persona. ¿Sí? Eso es lo que yo llamo esa conexión empática. Y en lo que se refiere a una cultura innovadora es fundamental, porque acuérdense que la cultura innovadora necesariamente implica la conectividad entre la gente, el relacionamiento de la gente. Y por último, esto es fundamental, entusiasmo y pasión. Si el líder no tiene entusiasmo, pasión, así, que le arda realmente lo que está haciendo, es bien difícil crear una cultura innovadora. Ahora, lo que sigue. Aquí, el líder pues tiene que tener una apertura a riesgo a los errores y a los fracasos, porque obviamente no todas las cosas funcionan perfectamente bien. Pero una cosa que es bien importante es lo que se refiere a esta parte de aquí. Yo estoy abierto a los fracasos, pero solo a los fracasos en los cuales siempre hay un trabajo profesional profundo de la persona. Si hay un fracaso por negligencia, es diferente a un fracaso porque hoy estamos entrando a este mercado, no lo conocíamos, pero lo estudiamos, hicimos, nos matamos y no resultó. Ahí no hay problema. Pero si es por una negligencia o porque se dejó de lado, ahí sería un problema. Pero el líder tiene que estar abierto a esto, al riesgo de que existan efectivamente errores y fracasos. No puedes crear una cultura innovadora en la cual la persona si va fraco, si fracasa, agarras y la corres. Porque imagínense, no existe la seguridad psicológica para que la gente pueda innovar. Lo que va a hacer es decir, ¿qué es lo que dice el libro? Es lo que voy a hacer. By the book y no voy a hacer nada más porque si no, pues puedo perder el trabajo. Ahora, el líder tiene que potenciar la colaboración, el aprendizaje, el descubrimiento y las decisiones integrativas. Una decisión integrativa es cuando tenemos dos decisiones que dicen, ¿me voy por acá o me voy por acá? Eso es un dilema que a lo mejor es un falso dilema porque lo que se puede hacer es decir, ¿qué pasa si tomo lo mejor de aquí y lo mejor de acá y creo una idea C en lugar de la A y la B que es nueva que integra todo lo demás? Bueno, pues esto tiene que hacerlo el líder. Y esto, finalmente, germina o va hacia una organización que es fluida, orgánica, selectivamente descentralizada. Tú me lo acabas de decir hace un ratito cuando dijo es que nosotros decidimos hacer tal y cual cosa en México antes de que se hiciera en otro lado. O sea, Chepa a lo mejor dijo y sabes qué, qué buena onda, selectivamente está descentralizando estas operaciones o estas decisiones. Eclética, ¿sí? Ahorita que claro nos habla un poquito de todas las tecnologías, imagínense, los conocimientos que se necesitan que van desde arte hasta ingeniería, hasta geografía, todo, ¿no? y una coordinación horizontal. No siempre vas a tener al jefe, ¿sí? En una cultura innovadora diciéndote haz esto y aquel y no sé qué porque es imposible. De hecho, se trata precisamente que una organización de este tipo centrar en la persona con estas actitudes y con este potencial que está generando el líder pues pueda de alguna manera crear cosas nuevas, nuevas experiencias y pues algo tan maravilloso como es este, y ahora sí puedo decir otra vez, HP. Hacia la, depende el tipo de aplicación ese tipo de producto, por eso tenemos un portafolio tan robusto. De pronto me dicen, oye, ¿no crees que tantos productos pueden confundir al cliente? No, porque cada uno tiene un nicho especial, a un segmento especial, a una aplicación, entonces depende a lo que se dedica el cliente es lo que nosotros y nuestros canales van a ofertar al cliente. Entonces, al contrario, Enriquecemos esta propuesta. En el caso de la serie design, etc., ¿no? Bueno, pues si quiero irme hacia mapas, hacia prueba de color, presentación, arte digital, bueno, aquí tenemos todo un portafolio en el que cubrimos esa necesidad. Oye, quiero impresión para señalización de exterior y durabilidad de exterior, una amplia gama de aplicaciones, quiero imprimir en tela, en vinil, en canvas, en una serie infinita de sustratos, porque somos los más versátiles en la industria, bueno, entonces me voy a una impresora HP látex. Entonces, es decir, hay una parte en donde incluso pueden converger, el punto de venta y toda la parte de material gráfico, ambas impresoras lo pueden hacer. Pero entonces depende de nuestro usuario, ¿no? Si yo imprimo más foto y arte fino, pues entonces convergo en estos dos, pero entonces elijo un Z. Oye, yo quiero imprimir más versatilidad de sustratos, no necesito calidad fotográfica, pero voy a tener una muy alta calidad, entonces me voy por un látex, ¿sí? Y me entra la familia en látex, bueno, obviamente también depende la necesidad del cliente, pues tenemos varias propuestas, ¿no? Como les digo, el portafolio es amplio para cubrir cada necesidad de cada cliente. En el tema de los productos de serie Z, bueno, aquí hablamos de los dibujos, en el tema de las Z tenemos Z3200, 2100, 5200, 5400 y hay una para cada necesidad del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que hago más? ¿Qué es lo que necesito más? Y es entonces cuando nosotros hacemos una propuesta más robusta. Ahorita que vayamos al Centro de Experiencia de Artes Gráficas van a ver que lo importante de nuestros equipos gráficos, llámese látex o design, es el mundo de aplicaciones en los que puede imprimir, el mundo de sustratos, en el caso de la familia látex, ¿no? Y el técnico, bueno, tiene una notación de CAD, ¿no? Es otra notación, es ingeniería, es CAD, es construcción, pero van a ver plasmadas las distintas aplicaciones de sustratos que puede hacer con los equipos que tenemos ahí. Un poquito de la familia Z, cómo está posicionada, qué producto para cada modelo. Nuestra impresora látex 360 es otra que tenemos en el Centro de Experiencia de Artes Gráficas. Esta es una de las estrellas también, junto con el 830, tenemos varias estrellas, pero el látex 360 ofrece una alta velocidad a una alta calidad con una gran versatilidad. Yo sí les puedo decir que no hay competidor en ese segmento para la parte de versatilidad, para la parte de ecología, para la parte de producción. O sea, realmente somos los únicos con la tecnología, estamos bien orgullosos porque realmente tenemos algo diferenciado, algo único, algo que solo HP tiene, como años de desarrollo y varios equipos anteriores probados para que este fuera exitoso y el resultado es que nadie ha podido imitarnos a lo que han querido a la tecnología. Es una tecnología que ofrece muchas cosas, 1,63 es el ancho de la impresora, tiene el recolector de aquí para la parte de telas porosas, como maneja mucha tela también esto es muy importante, es muy intuitivo versus nuestros competidores de solvente que es muy complejo el usuario, tiene que ser un usuario que de verdad necesita un alto entrenamiento para poder manejar el plotter, en nuestro caso no, es muy intuitivo, tiene un plan de frontal como el resto de la familia de Sanger, tiene un asesor mucho en sus materiales nosotros como pueden ver podemos imprimir en textiles podemos imprimir en viniles podemos imprimir en viniles imantados podemos imprimir en papeles fotográficos podemos imprimir inclusive en calidad fotográfica o para reproducción de arte una ventaja que tenemos aquí es que es una tecnología de tinta base agua eso nos permite tener un ambiente mucho más ecológico mucho más sano sin componentes cancerígenos eso nos permite entrar en espacios en el sector salud por ejemplo sectores como restauranteros hoteleros hoy en día no hay nadie que tenga la versatilidad que tiene la tecnología de látex también tenemos una vertiente algo muy importante que es que nuestras máquinas son 100% desatendidas es decir no necesitamos de tener un experto operando las máquinas son máquinas que únicamente nosotros alimentamos con las tintas los rollos y ellas solitas hacen el trabajo detalles como el que todo lo que nosotros podamos trabajar aquí salga completamente seco el que podamos tener una calidad muy buena el que podamos imprimir en materiales que anteriormente no se podían hacer porque tendríamos que tener otras tecnologías como si queríamos por ejemplo hacer flyers si queríamos hacer trípticos si queríamos hacer algo por ejemplo de prueba de concepto prueba de color tendríamos que tener otro tipo de impresoras hoy en día con una sola impresora podemos hacer seis verticales rotulación vehicular podemos hacer decoración de interiores podemos hacer caja de luz podemos hacer punto de venta podemos hacer cuestiones comerciales cuestiones más por ejemplo de decoración de interiores entonces ustedes pueden hacer un recorrido con todo lo que están viendo tenemos una muy buena calidad de impresión y tenemos una versatilidad de materiales tenemos por ejemplo impresoras que hacemos materiales con textura viniles texturizados viniles aperlados diferentes acabados acabados mates acabados brillantes entonces esas son las ventajas y los diferenciadores que tenemos hoy en día con esta aplicación hoy nuestros clientes lo entienden muy claro saben bien que el ser ecológico el tener un perfil ecológico no es cuestión de moda hoy es cuestión de que las tendencias de mercado nos están llevando hacia allá si queremos imprimir con marcas templadas o queremos imprimir diferentes ambientes tenemos que tener un ambiente mucho más sano y más ecológico y que obviamente nos permite imprimir desde un simple papel bond hasta una tela tipo seda si ustedes me dicen eso conmigo